Seguimos informando a través de las distintas redes femenilatinas y estamos con la señora Jessica Varga, jefe de Consejo Municipal Discapacidad, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores. Bueno, algo muy importante que se viene con los adultos mayores para esta tarde noche, ¿verdad?, en el Palacio Municipal de Deportes. Así que, bueno, buenos días, Copito, para toda la audiencia. Gracias. Sí, como vos decías, esta noche es el Pericol Nacional, así que esperamos a toda la comunidad a las 20 horas del Palacio de los Deportes. Están todos invitados para disfrutar esta hermosa noche. Bueno, también contanos de, si es posible, lo que está sucediendo en esta noche, que va a ser la vacunación para los adultos mayores también. Vamos a realizar un operativo junto con APS, Atención Primaria de la Salud, de acá del Departamento Pedernera. Así que, bueno, va a estar todo el equipo de vacunación vacunando con cuatro vacunas muy importantes, la que es el COVID, doble adultos, hepatitis B y antiviripal. Así que todos los adultos mayores que quieran vacunarse, va a estar a disposición un espacio donde es la boletería, el ingreso del Palacio de los Deportes, para que puedan vacunarse, aprovechando este evento de esta noche que es el Pericol Nacional. Bueno, ¿qué tipo de vacuna va a ser, bueno, van a poder poner esta noche la gente que va a estar encargada de toda la vacunación? Como usted decía, Atención Primaria de la Salud va a estar con todo su equipo, con la vacuna antigripal, la vacuna del COVID, la doble adultos y hepatitis B. Perfecto. Muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, vamos a estar ahí para cubriendo y nosotros, como siempre, todos los éxitos de lo que va a suceder y lo que está trabajando en este caso la Municipalidad. Gracias. Nos esperamos a todos hoy, como usted decía, 20 horas en el Palacio de los Deportes y el Gran Pericol Nacional, respecto a mi hija. Muchas gracias. Muchas gracias.